Muy positivo que por primera vez haya un debate entre dos candidatos a presidente. Normalmente, aquel que supone que está ganando, que está mejor en las encuestas, no concede la posibilidad de debate. Por eso Scioli no participó en el primer debate, porque creyó que ganaba. Pero ahora, bueno, ahora se ha dado, así que reconfortado por eso, y espero que sea todo un símbolo de los cambios que se vienen para adelante, de mayor institucionalidad, más democracia, más republicanismo. ¿Qué le dejó este debate? Bueno, que los dos candidatos no se animan a decir la verdad, porque evidentemente a una semana de la elección, decirle a la gente que estamos mal, parece decir prepárense muchachos que vienen momentos difíciles. Pero es la realidad, ninguno de los dos se anima. Uno tal vez, más que otro, dice, bueno, volvamos a la normalidad, no terminemos con los cepos, con las mentiras en las estadísticas, dejemos a la gente producir, exportar, importar, para que haya actividad económica, y por lo tanto para que haya empleo. Y hay otro que dice, no, sigamos con la magia, sigamos con el cepo, sigamos como venimos, y en algún momento, bueno, nos vamos a estrellar, como ya no ha sucedido en otras oportunidades. Scioli dice que ha conseguido 20.000 millones de dólares para engrosar las reservas del Banco Central, es decir, para que se las dilapiden de nuevo. Pero esos 20.000 millones de dólares, si es que lo consiguiera, cosa que dudo, porque no me explico por qué no los traen ahora, esos 20.000 millones de dólares, para generar inclusive un mejor clima electoral, para el oficialismo, pero eso sirve por poco tiempo. Si no solucionamos los males que afectan a nuestra economía, que nos tienen estancados, esos 20.000 millones de dólares nos los patinamos en un año. Así que hay que cambiar, hay que cambiar para que la gente pueda producir, para que se genere empleo, no solamente empleo estatal para los acomodados de algún sector político, sino empleo para la gente que trabaja, que se puedan sostener también todos los subsidios, sobre todo las asignaciones universal, que se ha dicho que se van a ampliar a los sectores que no tienen ese derecho, como por ejemplo los monotributistas, que no lo pueden percibir, siendo gente que gana muy poco y no le alcanza para subsistir. Así que bueno, pero muy confiados de que realmente va a haber un cambio, pero no solamente un cambio en cuestiones económicas, sino también un cambio en todo sentido, en la convivencia de los argentinos. Este tipo de debate del día de ayer, ¿sirven realmente, marca, tendencia, suma votos o es un circo? No, creo que sirve, pero evidentemente no cambian tendencias fuertes ya, ¿no? Yo creo que más del 90% de la gente ya está convencida de que va a votar.